muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy su amigo vir después de haber enfrentado a minerva en este campo de simulacro logramos ganar pasar con b y ahora vamos a ver que continúa con con los capítulos siguientes yo soy vir sean bienvenidos al canal si eres nuevo te agradezco que estés aquí que te tomes tu tiempo para ver este vídeo de lo contrario te agradezco que sigas con nosotros y por último si puedes y te gusta y quieres apoyar el canal porque ya has visto bastante contenido si no lo has visto te invito a que te quedes y te va a encantar el contenido si no también hay una parte de abajo abajo de los comentarios perdón hay una parte de abajo donde está la cajita de comentarios y tú me puedes comentar todo lo que quieras sobre si te gusta o algo que te interese ver en nuestro canal yo soy vir y aquí comenzamos vale la última vez que enfrentamos a minerva le logramos ganar ahora vamos a ver estábamos peleando por la comida de ese ras es un loquillo son unos loquitos ya sé exacto en serio minerva ¿sabes lo que hace que la carne se mola? lo la reventó en serio se merece un la neta y aún así te partieron el culo ahora si no ya no Ya, ya, ya Tú también te pasas demasiado a Raíl Su dolor no la deja Capitana Minero Ah, bueno Por lo menos Exacto, eso es lo bueno Estúpido Raíl, chicos Es un estúpido, la neta Ah, está bien, la verdad Debe ser, así debe ser Una competencia de sorpresa Una competencia siempre es buena Para sacar lo mejor De todos los que compiten ¿Vale? Y para seguir elevando el nivel de todos Está pedísima la pobre Debe verse Exacto Ok Puede ser Ya empezamos con Con los encantillos Exacto Aquí viene algo Y no me va a gustar Venga Suéltalo Sí, la estatua de la Valkiria Nieve El invierno El invierno entró antes de tiempo Y eso no es bueno Si fuera fácil no me gustaría Punto de inflexión Punto de inflexión Se añadió un nuevo episodio Se añadió no sé qué cosa Escuchadme todos Me gustaría presentar a un nuevo miembro Otro más Vanse y Fiore A vuestro servicio Está bien hebre Estoy súper sobre Todo bien No os preocupéis Rita Gente Soy Rita Raywater Soltera Y sin compromiso Se me dan bien las llaves inglesas Es un placer conocerlo Conferencia de sorpresa Cambiadas Dice Se ha utilizado el personal Vale Vamos a ver qué rollo Ha llegado el invierno Dice Llevamos días Dos Días de cielos grises Y nevadas interminables Dice La nieve ha llegado Dos meses antes de lo normal Y todos saben Lo que eso significa Para nuestra misión Dice Significa que se va a volver Más cruz Y más difícil Nos enfrentamos A un amigo más poderoso Que cualquier ejército De la propia naturaleza Esto es normal Si la nieve se vuelve De vacía espensa Acabará con la esperanza De la presión cruz del norte Dice Nadie se atreve a decirlo Pero todos tememos Lo que se avecina Lo veo en sus ojos Cuanto más avancemos Más será la temperatura Y con ella La moral de nuestras tropas Esas palabras son las que Escribe Cloud en su diario Que les mostré En la ¿Cómo se llama? En el unboxing Del juego Ah por favor No más texto Ya me aburrí de texto Bueno Ahí va la última Bolsita de té A partir de mañana A base de café Café al burruchi De tetera Que depresión El LOL Exacto Claro que lo saben Normal 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 Parte de tierra Y luego Por lo general Siempre le da Al punto Vamos a ver Que tiene que decir Minerma ¿Vale? Vamos a ver Que tiene que decir Minerma Y debemos ver Si nos da una misión Porque está de la chingada No ¡Maldita de la chingada! ¡Maldita de la chingada! No No Palacio de la chingada No 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 creo que sea una buena idea, Minerva. Exacto. No creo que sea una buena idea. Pero no creo que sea una buena idea. ¿Claudio? No, pero todavía es en el mes de 10. No hay un gran campo. No hay un gran campo. Señor presidente. El año pasado es que la noche está empezando. ¿Es un rato de la luz? ¿Es un rato de la luz? Su habilidad La verdad es que su habilidad Lo único que me preocupa de las decisiones que están tomando es que Como van a avanzar sin equipo, parece que es lo que estoy entendiendo Van a avanzar sin equipo Puede que les cueste bastante soldado Eso o va a salir salido alguien del equipo Creo que saquear no es la opción Más correcta Creo que no es la opción más correcta Pero bueno Nueve, nueve, nueve Ahí escribieron mal Nieve ¿De qué hablas? Nada, olvídala El hecho es que estamos forzando nuestros límites La moral nos unió el tiempo Si no, nos movemos antes de que lo haga el imperio Exacto Ya sabía que iba a pasar eso Puta madre Ya nos están atacando Pobrecito Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta No me gusta Ya están aquí Era obvio que nos iban a atacar Ya están aquí ¿Estás bien, Minerva? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Minerva... Uy, uy, uy. Lo que yo entendí es que no se diferenciaban en el video de las armaduras, pero bueno. ¿Otro video? ¡Muchos! 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 Obviamente. Es lo que me esperaba. Exacto. Bueno, pero le voy a decir. ¿Dónde vas a ir a la frente? ¿Dónde vas a ir a la frente? ¿No hay lugar a la frente a esta seguridad? ¿No hay lugar a la frente? ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Seguera de la frente! ¡Los estén llegando! ¡No hay ganas! Esa imagen también estaba genial para poner en una portada Exacto Dios me preocupa Últimamente las misiones han estado demasiado peligrosas Viene la misión Vamos a la misión, digamos que nos toca Ok, a ver Ellos vienen allá Y vamos a abandonar la base Nuestros aliados ya se están retirando Pero el enemigo no tardará en llegarles Es cuando vosotros cerraréis la marcha Y aseguraréis una vía de escape para nuestros aliados Primero tendréis que recapturar Todos los campamentos de la base Desde allí tendréis que repelar enemigos hasta que completemos la retirada Los informes también indican que los refuerzos enemigos están en camino Si perdemos uno solo de los campamentos Nada te tendrá líneas imperiales Perfecto Sé que será una pelea brutal Pero necesito que lo hagas Todos los campamentos enemigos son capturados Dice Fallo El enemigo ocupa tu campamento Base toda la infantería aliada Cae en combate Pasan 20 turnos Perfecto El enemigo ocupa tu campamento Bien chicos, vamos a intentar ganarle a estos tipos, vamos a ver si lo logramos, ¿vale? Yo lo he intentado un par de veces y no me ha salido bien, así que vamos a ver si logramos pasarle en esta tercera vez, ¿vale? Lo que vamos a hacer es mover el tanque lo suficiente, ¿vale? ¿Por qué vamos a mover el tanque lo suficiente? Porque necesitamos... Vale, bien Tenías que fallarla Está que se Bien Vale, perfecto Subir Y subir Los demás se pueden quedar aquí No me preocupan Tutoría de explosivos, dice Ciertos obstáculos que bloquean el paso se pueden detonar Con explosivos luego el terreno quedará en llamas La emprendería no puede atravesar terreno ardiendo, pero los vehículos sí Chácate Chácate Bien Bien Zayga Perfecto Perfecto Un momento capturado Vamos a intentar matar a este para que no nos mate nuestro tanque No, eso debe de doler Bájate Ey, ey, tanques ¿Por qué no lo uso? ¿Por qué no lo uso? Bien 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 Perfecto Vamos para allá porque necesitamos Componer las vallas Bien 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 hecho Y tengo que encargarme de ese No No Hola Provisión reducida No me preocupo No me preocupo más, mataré Con si este me puede matar al tanque Para Bien Ya tenemos nuestra primera Vale, no importa Nos atrasamos un poco, pero logramos conseguirlo Vale Bien Un trato tirador ¿Qué? ¿En serio? Ah, también responde, genial Qué bueno que ya responde Kai Ah, eso se me olvidó de hoy chicos Es una mejora que le he aplicado A mis unidades Al subirlas a nivel 11 o 12 11 creo que es Y ya convirtió a Sniper de élite Y con eso ya pueden Los Sniper también contraatacar Me hace bueno Porque baja bastante No pega la cabeza Pero baja bastante Y es algo Rita le va a pegar Casi lo mata Por eso digo que casi lo matan Lo mataron Vamos a ver Vamos a ver cómo lo va Tanque reducido A ver si nos mata Saiga Casi No fue lo suficientemente rápido Perfecto Perfecto Voy a intentar matar al tanque No metáoupe Creo que lo logra matar esta La chava Creo que lo va a lograr matar No me preocupo Ah, olvidé el tanque de este lado, ya vale mal a ver si no me mata, vamos a acabar el tanque de aquí muerto bien lo próximo que vamos a hacer es ya tenemos esto ya tenemos aquí la situación es que al conquistar este nos van a venir más enemigos así que la situación es que yo tengo que mover el tanque sí o sí porque si no lo muevo última misión al menos voy matando a gente vamos a llegar hasta donde tengo que llegar ya tenemos que decir el otro tanque pues ya está ya nos vamos a poner el tanque aquí bien voy a solicitar nada más un mortero otro mortero no tengo entonces voy a solicitar un franco bien aunque no tengo con qué voy a mover el tanque porque tengo que llegar hasta allá de una u otra manera hay que llegar vale bien y ahora en el siguiente turno andas buscando a Kai espero que estés listo para que Kai te reviente ya te reventó para que sigas no es de este queriendo reventarla ya te reventó a ti y ya sé que vas a aquí va a ser eso 5 6, 7, 8, 9 me falta un me falta que salga uno de mi aliado y que va a reparar al tanque vale franco el problema es que no traje soldadito para conquistar esa onda maten y que pedí otro no importa no pasa nada amiguita uy tiene bastante movilidad bastante 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 movilidad parece muy bueno quitamos los muritos chicos porque por aquí luego también vienen unidades luego es un problema strony qué peste así pero eso me pasa por comrando de algo nada no ya ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pues es que no alcanzo a llegar con el tanque hasta allá! Pues ahí será No puedo esperar al siguiente turno Porque es que ya van a entrar Ahorita van a entrar los enemigos Y aquí es donde empieza el problema Vale Ok, lo siguiente viene Me hacía más que la gente se detiene Para que los enemigos se pierden No tengo que seguir Miren Beleza Esto se va el camino El Vulcán ha aparecido es el tanque Ha ganado más PC No puedo avanzar mucho que digamos Lo que sí es que voy a posicionar a mis aliados No puedo avanzar No puedo avanzar No puedo avanzar No puedo avanzar Vale, bien Pues traes otro bombardero Pues será otro de estos Vamos a ver que vamos a tocar Tengo que aguantar 4 turnos aquí Ordenes Farfatar Cargando entre la llama Si te ha gustado el video soldado No olvides enlistarte al ejército de la pajarera Presionando el botón de suscribir Tu opinión importa un cuarto de pepino Pero igual déjala Y no se te olvide prender la campana de notificaciones Cabrón A las 6 am Nos vemos en asqueroso campo para entrenar Adiós